Cuando una meta ya alcancé, cuando la clave revelé Cuando llegué a conocer lo desconocido Si algo imposible quedo atrás y lo que era extraño es habitual Mi interés de pronto quedó desvanecido Si pude ya encontrar lo que buscaba Cuando un deseo intenso se cumplió Si resolvía el truco que me desvelaba La magia que quedaba se acabó Y siempre quiero más un insaciable Y siempre quiero más un depredador Y siempre quiero más un insaciable Y siempre quiero más un depredador No pierdo el tiempo en festejar, ni paro para meditar Voy como Sisypho cargando con su piedra Y cuando al límite llegué y la frontera traspasé El reto se esfumó pero sigue mi carrera Cuando alcancé el trofeo que deseaba Y el día esperado ya pasó Cuando atrapé la presa que anhelaba El juego al que jugaba terminó Y siempre quiero más un depredador Y siempre quiero más un insaciable Y siempre quiero más un depredador Y siempre quiero más un insaciable Nunca tengo suficiente, no lo puedo evitar La adrenalina me domina si pienso en lo que vendrá Yo es como un vaso que gotea apenas Un pozo que no se llena Y mientras almuerzo ya estoy pensando en la cena Si tengo uno quiero dos y no me siento mal No es codicia ni malicia, es ambición emocional Por obseso no hay receso, lo que obtengo lo deshecho El progreso se nos debe a los insatisfechos Seré un inconformista, un paria masoquista Y en verdad la palabra saciedad no está en mi lista Y con afán de superarme, arriesgarme no me importa Quiero tener el pan pero también quiero la torta Y siempre quiero más un depredador